¿Cómo están chicos? Un saludo a todos los chicos de allá de Buenos Aires. Espero que tengan un buen año. Ya terminaron las vacaciones, ahora hay que empezar a entrenar. Acá ya iniciamos con anticipación por los torneos que hay que competir. Y ustedes allá tienen que ponerse las pilas a empezar a prepararse. Tenemos de marzo a noviembre, diciembre también tenemos torneos. Entonces pongámonos objetivos, pongámonos metas y tratemos de conseguirlos. Hay torneos que se realizan y obviamente de acuerdo a la preparación que tengan ustedes se pueden ejecutar todos esos torneos. Por eso estoy mostrando que estamos nosotros acá trabajando para los distintos torneos que jugamos a nivel local y a nivel internacional. Queremos ir para la Argentina. Estamos trabajando con este grupo. Tenemos otro grupo también más grande. De lado de allá tenemos los de 15, 17 años. Que eso sí o sí salen a competir. Y obviamente por todos ellos. Por eso los quiero invitar a todos a que se entrenen, a que estudien, que realmente ese es el gran apoyo y respaldo que tienen ustedes para tener más capacidad. El estudio es muy importante, así que dedíquense también a esa parte de su vida que los va a hacer mucho más grandes personas de bien.